Hola, soy Rodrigo Villamarín, atleta de Parapowerlifting. Voy a estar representando a la Argentina en los Juegos Parapanamericanos, en la categoría hasta 49 kilos. Primero, dar la marca Tokio 2020, que no la pude dar ahora en Kazajistán, en el Mundial. Y si se puede como segunda, una medalla me gustaría. ¿De qué marca estamos hablando? 105 kilos. ¿Y en el Mundial levantaste? 101, fallé dos veces 105 kilos. ¿Estás cerca? Sí, estoy cerca, la idea es mejorar la técnica, si es lo que me falta, ver detalles. Y ya, bueno, arrancar con un kilo más, 102. Y bueno, tener dos intentos, 105. Si se hace en el primer intento, mucho mejor. Los mejores, Colombia, Brasil. Y sí, ellos son. Hay dos brasileños en mi categoría, que son los primeros del ranking, seguramente ellos saquen una medalla. Y un colombiano, y capaz que una de Venezuela. Después vengo yo. Igual nunca se sabe, ¿no? Sí, pueden hacer todos los intentos bien, como pueden hacer todos los intentos mal. Así que, lo más importante para mí es dar mi marca a Tokio y después, si vienen las medallas como último, sería genial. Pienso en lo que tengo que hacer en la barra ahí al frente y nada más, no pienso en otra cosa. Hacer bien, ejecutar bien la técnica y que salga todo bien. Ya está todo practicado. Falta ejecutar, adelante. Ahí es poner la mente en blanco, tranquilizarte y que pase el momento hasta que te toque a vos. Y para que la gente sepa, ¿cómo se considera un intento válido? Bueno, tenés que ejecutar bien la técnica y ellos deciden. Son tres jueces. Si dos jueces eligen la luz blanca, son intentos válidos. Y si son dos rojas y una blanca, es intento nulo. Si nosotros estamos en duda de que un intento haya sido dos rojas y una blanca, y para mí, bueno, y para el entrenador también es válido, podés hacer una queja. Tenés que ir, están los tres jueces de la competencia, y al costado hay, no me acuerdo bien, si cuatro o cinco jueces más, y ahí, si querés hacer como las quejas, tenés que pagar 100 dólares, y ellos ven por la pantalla si el intento es válido o nulo. Pero, de esos cinco, si uno dice que es nulo, y todos los demás dicen que es válido, el intento es nulo. Tienen que estar cinco de cinco para que te lo den. Es complicado. Es casi imposible ganar. Entonces mejor ahí. Sí, ya está. Perderlo en la interna, sí. Y concentrarte en el tercer intento, nunca lo ganás. Es algo muy importante. Más que nada quiero ir a disfrutarlo, ver las más competencias, no comerme la cabeza, porque como te dije, vamos una semana antes, y yo recién compito, los últimos tres días son las competencias de pesa, así que hasta los últimos días no compito, tengo que estar concentrado, tengo que estar entrenando. Es una presión, va a ser. ¿Y el tiempo libre, qué te gustaría ir a ver de disciplinas deportivas? Bueno, atletismo, natación, básquet, todo lo posible. Si se puede estar más afuera de la villa que adentro, sería genial, porque si ves más deportes, como que se te pasan los días, se va haciendo más liviano, antes de estar encerrado.